Aquí pasándolos a saludar, quiero ver, quiero enseñarles cómo está haciendo mi proceso para poner mi árbol de Navidad. Es muy bonito la Navidad, pero es muy cansado. Ya estoy poniendo esas decoraciones, las acabo de poner. Miren. Pero aquí está el tiradero todavía. Aquí tengo un nacimiento, este va a ir afuera en el porche. Así quedó mi árbol. Este año va a ser este árbol aquí adentro de la casa. Pero como pueden ver, tengo un tiradero bien grande. Aquí tengo más esferas. Aquí tengo otro nacimiento que va a ir en esta mesa. Y pues, quiero enseñarles cómo está haciendo el proceso de aquí afuera en el porche. Disculpen el tiradero. Miren. Puse esa coronita que tengo ahí. Mi árbol de Navidad. Mira, esto, la verdad no tengo esferas de colores, pero una amiga mía me trajo decoración de esta de México para las fiestas mexicanas o fiestas así en casa. Entonces, se me ocurrió ponerle este, porque este árbol tiene luces de colores. Todo para contrastar los colores, varios colores, le puse esas nochebuenas blancas. Estas son flores, son para un jarrón, pero aquí se las puse bien acomodaditas. Solo son tres que tengo de estas. Y estas son de un ramo normal, pero las corté y las atoré con un pasador para el pelo. Y aquí va a ir mi nacimiento grande. Luego les mostraré cómo va. Díganme si les gusta. Y pues estamos haciendo lo que se puede. Con lo que tenemos. Son dos árboles. Este árbol lo compré el año pasado en descuento en Walmart. Creo que me costó como 20 dólares. Ya trae luces también. Aquí está su caja. Este es el que compré. Es de 6.5 pies. Está súper bien para acá. Ahora acomodar todo este tiradero, porque es un tremendo tiradero que tengo. Luego les enseñaré el resultado. Adiós.